A veces el cielo está radiante de sol, pero tu alma está como nublada. Esta canción trata de eso. Se llama Cero Empatía con el Clima. Y dice así. Llegó el verano, pasean los corazones, pero mi alma es como el cine de autor sin subvenciones. Llegó el calor, los niños juegan en la piscina y mi alma es como una Coca-Cola, la y sin cafeína. El clima no empatiza conmigo, el clima ya no es mi amigo. Mi novia está muerta, me molaría que estuviese conmigo. Hace treinta y cinco grados, no me importa un cagado, no me importa si tú no estás a mi lado. El clima no empatiza conmigo, nena. El clima ya no es mi amigo, ponte a la sombra y mira. El viudo quiere mimos. El clima no es mi amigo, ponte a la sombra y mira.